Música Buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí a Proceso de Ciencias. Buenas tardes, hoy tenemos para empezar, un alumno nos ha hecho llegar a este tipo de integral y quiere que le explique por qué se hace por cambio de variables o por qué tenemos que hacer a por cambio de variables o no podemos hacerla por otro método distinto. Esta integral, si fijáis, es la exponencial y aquí tenemos 1 más 2, la exponencial de 2 elevado a x. Si más o menos os dais cuenta, esto es la derivada de esto, aunque me faltaría por aquí algún 2 que ahora va a salir. Lo explica por el cambio de variables y después explica a lo mejor la forma directa que es lo que se refería al alumno. ¿Qué significa por cambio de variables? Pues, por ejemplo, yo voy a escoger mi cambio de variables como e elevado a x. ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillito. Porque si yo hago la derivada de t, la derivada de esta parte se me queda igual por la derivada de arriba que es 2. ¿Vale? Diferenciar de x. Ahí me gusta después diferenciar de x y después sustituirlo todo. Si ahora sustituimos aquí nuestra nueva variable, arriba me queda t, lo que no tiene que quedar es x por ningún lado. Es decir, tiene que aparecer siempre t e integrar con respecto a t. Esto nos va a quedar esto por, y ahora cuando pongo diferenciar de x, meto esto de aquí. La exponencial recuerdo que esté. Se agregó la t de arriba. Y este 2 puedo sacarlo afuera para que no nos moleste la integral. ¿Vale? Y ahora la integral que nos queda es una integral muy sencillita. ¿Qué significa muy sencillita? Es una integral inmediata, no es más que el arcotagente de t. Entonces, si seguimos haciendo la integral, esto es un medio de la arcotagente de t más la constante. Y ahora ya por último, lo que hacemos es, donde ponga t, ponemos la exponencial. Y ya tendríamos hecha, esta integral. Yo lo hago así, ¿por qué? Porque la mayoría de los alumnos, sabemos no saber directamente que esto es la derivada, que aquí me haría falta el 2 este, y como es multiplicado debería dividir esto. Entonces, como ya esto es la derivada de lo de abajo, ¿vale? Entonces, digamos que ya llegaríamos aquí, es decir, llegaríamos a lo que es un medio de la integral de esto, que sería la derivada de esto que no es más que el arcotagente. Yo lo hago por cambio de variable, ¿por qué? Porque es más sencillito, y supongo que el alumno la habrá liado porque en algunos sitios lo hacen directamente, a través de lo que es la derivada de arriba y la derivada de abajo, y otros libros lo hacen a través de lo que es cambio de variable. Entonces, yo lo hago siempre por cambio de variable, ¿por qué? Porque así evitamos equivocarnos. Recuerdo lo que hemos hecho. Yo llamo a t a lo que es la exponencial, he indicado que voy a hacer la derivada de t, ¿vale? La derivada de la exponencial se queda ya misma, ¿vale? Y después vamos sustituyendo todos los datos hasta que al final llegamos a lo que es el arcotagente. ¿Vale? Y así se quedaría, en este caso, nuestra integral. ¿Vale? Yo lo hago así para evitar liarnos y equivocarnos. Y hasta aquí la he integrado y ahora seguimos con más contenido aquí en el proceso de ciencia. Estoy seguro que un 90% de las personas que verán este video, alzaron su mano en la mitad de la explicación del maestro de matemáticas solo para preguntarle ¿Y a mí de qué me sirven las matemáticas? Bueno, aparte del hecho evidente de que saber matemáticas te ayudará a sacar una buena nota en tu clase, existe una infinidad de comodidades a las cuales estamos más que acostumbrados que derivan de conocimientos matemáticos. Ahora bien, las matemáticas por sí solas no son más que una construcción lógica que se sostiene y construye a sí misma, en base a axiomas mejor conocidos como hechos irrefutables que se les da a la cualidad de ser verdaderos y atemporales. Ahora, las matemáticas, a pesar de que se construyen en una realidad ajena a la nuestra, tienen la cualidad de ayudarnos a explicar fenómenos físicos. ¿Por qué? Bueno, pues existe un amplio debate al respecto, pero muchos se atreven a decir que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza. Píselo así, si los científicos nunca hubieran podido hacer cálculos, les habría sido casi imposible llevar a cabo las pruebas para poner objetos en órbita. Por lo menos, no sin hacer estos experimentos miles de veces más peligrosos o inútiles, ya que no solo basta hacer que un objeto escape de la Tierra, sino también de lograr que este objeto salga a la velocidad adecuada y con el ángulo preciso. Considerando su masa, para que este objeto quede orbitando alrededor de la Tierra. Y si nunca lo hubiéramos logrado, hoy en día posiblemente no podrías comunicarte con nadie fuera de tu país, o posiblemente no estaríamos aquí viendo este video. Y aunque este último comentario te parezca algo superfluo, así sería, pues los informáticos y programadores dependen de manera directa de las matemáticas. Bueno, ahora seguimos con un problema de física. Ya en los primeros programas hicimos un programa de tiro horizontal. En este caso nos han hecho llegar un problema de tiro parabólico. Lo veréis en pantalla en el enunciado, lo leo, aunque lo veréis en pantalla. Al sacar un portero de furbo, imprime la pelota a una velocidad de 20 metros por segundo. Imprime una velocidad de 20 metros por segundo. En este caso es así un bueno. Y no le dan 2 metros por segundo. Cuidadito siempre con las unidades. Siempre metros, segundo la velocidad. Y la inclinación de la pelota es de 30 grados. Despreciando rozamiento y desde el viento determinar el tiempo que tarda en caer. O lo que conoce como el tiempo de vuelo, me gusta llamarlo así. También nos pide lo que es el alcance. O impacto. Nos piden también lo que es la altura máxima. Y por último nos pide las componentes de la velocidad en el momento en el que llega al suelo. Vamos a poner velocidad en el impacto. Vamos a ir por partes. Vamos a explicar brevemente un poco como es el movimiento. Que ya no lo sabéis, es una parábola. Y esto de aquí es lo que se conoce como el impacto. Vale. Este tipo de movimiento se llama composición de movimiento o movimiento en dos direcciones. Tengo en el eje Y, que es como una caída libre. ¿Qué significa eso? Que si lo estamos mirando con respecto al eje Y, es decir, lo estamos mirando así, vamos a ver como si cayera. ¿Vale? Y sin embargo, si nos tumbamos en el suelo, nos va a venir. ¿Vale? Entonces, en el eje Y es como si fuera una caída libre, cuyas ecuaciones son estas. Y es igual a Y sub cero. Y sub cero Y, que ahora lo ponemos ahí lo que significa, por T menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la de la velocidad sería esta. ¿Vale? Fíjate, es como una caída libre, un tiro vertical. ¿Vale? Es parecido, es decir, si lo estoy mirando con respecto al eje Y, es como si cayera para arriba, es decir, fuera hacia arriba y después cayera hacia abajo. Y con respecto al eje Y, al eje X, perdón, un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, lo veo venir, cuya ecuación sería esta, que es la del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Con estas tres ecuaciones tenemos que jugar para calcular todo esto de aquí. Lo que he puesto aquí de V sub cero Y y V sub cero X, ¿vale? Lo vamos a poner aquí un poquito más grande. ¿Vale? Lo que hacemos es descomponer el vector. Como me da el ángulo 30, la componente X sería V sub cero X, que es igual a V por el coseno, porque sería el cateto contiguo. Mientras que la V sub cero Y sería la velocidad por el seno, porque es el cateto opuesto. Y ahora para calcular el tiempo de vuelo, ¿por qué el tiempo de vuelo? Porque es el tiempo que tarda en volver a caer al suelo, el tiempo que está en el aire, si lo pueden preguntar, de las tres formas. Entonces, cogemos esta ecuación de aquí, ¿por qué? Porque la altura final es cero. La altura inicial también es cero. La velocidad inicial, que lo hemos puesto ahí, sería V sub cero por el seno de 30. Yo no voy a poner mucho más números, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Si os fijáis, me queda una ecuación incompleta, donde tenemos esto. Sacando, podemos sacar el factor común, la T. Y aquí tendríamos dos opciones. O bien la T vale cero, que es el tiempo inicial porque lo lanzamos desde el suelo. O bien la T la calculamos de aquí, de esta ecuación de primer grado. Sería V sub cero por el seno de 30. Un medio de la gravedad por el tiempo, lo igualamos a cero. En el tiempo me va a quedar V sub cero por el seno de 30 por 2 partido G. Y esto, si yo no me equivoco mal, queda 2,04 segundos. Este era el tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire, el tiempo de vuelve a caer. Y así calcularíamos el tiempo de vuelo. Una vez que tenemos aquí el tiempo de vuelo, para calcular el alcance o el impacto, cogemos esta ecuación de aquí, la del eje X. Entonces, esto sería X. Como la X sub cero no me dicen nada, vamos a poner que es cero. Más la velocidad inicial, que en este caso sería como la del eje X, V sub cero por el coseno de 30 por el tiempo. El tiempo lo sustituimos y esto sale aproximadamente unos 35 con 3 metros. Este sería el impacto donde impactaría la pelota, ¿vale? Si lo pueden apuntar como impacto, alcance, ¿vale? Y ya de aquí apuntado el tiempo de vuelo, porque después nos va a hacer falta para lo que es la velocidad del impacto y para ver algo curioso. Bueno, una vez que vamos a calcular el alcance, vamos a apuntar el tiempo de vuelo. Nos vamos a ir con la siguiente parte, que es la altura máxima. Primero vamos a ver lo que ocurre en la altura máxima físicamente. ¿Qué significa físicamente? Cuando yo lanzo algo hacia arriba, llega hasta aquí, se para, es decir, se para. Es decir, la velocidad vale cero y de nuevo vuelve a caer. Es decir, que aquí la velocidad del eje Y por definición tiene que ser cero. Entonces, si nos vamos aquí, la velocidad del eje Y es cero, V sub cero Y es lo que hemos puesto antes, que es V sub cero por el seno del ángulo. Que nos da menos la gravedad por el tiempo. De aquí despegamos el tiempo, que aproximadamente a mí me queda uno con cero dos segundos. Que ahora uno diré, es la mitad del otro. Es decir, ¿por qué no hemos dividido directamente entre dos? Hay que tener cuidado, no me hagáis eso, por favor. ¿Por qué? Porque aquí hemos, porque lo lanzamos desde el suelo y sí coincide. Pero si esto estuviera elevado, no sería la mitad. Es decir, tened cuidado, ¿vale? No lo hagáis siempre, dividirlo entre dos, que es un cálculo muy sencillito, como aquí ya habéis podido comprobar. En la que tengamos esto, nos vamos a esta ecuación, la de la eje Y. La Y sub cero es cero, porque lo lanzamos desde el suelo. O sub cero por el seno de 30, por el tiempo que acabamos de calcular. Y esto me sale a mí aproximadamente 5 con un metro, ¿vale? Que sería la altura máxima que alcanzaría la pelota. ¿Vale? Es decir, que para calcular la altura máxima, hemos tenido que utilizar la condición de que la velocidad en el eje Y sea cero. Es decir, lo que me iguala a cero esta ecuación, y hemos calcular el tiempo. Os recuerdo que va a quedar a la mitad porque es desde el suelo. No lo hagáis siempre, ¿vale? Y ahora para calcular la velocidad de impacto, aquí, en el impacto, la velocidad de impacto, ¿vale? Será la velocidad que lleve en el eje X, que es constante, más la velocidad con la que llegue en el eje Y. Cuidadito, muchos alumnos me dicen, si está en el suelo, ¿por qué no es cero? Porque impacta. Como impacta, lleva la velocidad. Cuidadito, ¿vale? Vale, entonces para calcular la VX, la VX es muy sencillito porque la VX no es más que la velocidad inicial que nos daban, que era 20, por el coseno de 30. ¿Vale? Como esta es constante, la tengo yo por aquí calculada, aproximadamente es 17,32 metros por segundo, ¿vale? Mientras que la de la eje Y va cambiando con el tiempo, ¿por qué? Porque es una caída libre, un tiro vertical, es decir, como queráis llamar. En este caso será V sub cero por el seno de 30 menos la gravedad por el tiempo. ¿El tiempo cuál? El desvuelo, que para eso lo hemos dejado aquí. Y esto es mío, aproximadamente, me queda 10 metros por segundo, ¿vale? La velocidad de impacto. Es decir, que la velocidad de impacto o subcomponente, como pide el enunciado, sería poner esto, componente Y, y este cuidadito, como va hacia abajo, sería menos 10 J, ¿vale? Yo he puesto aquí metros por segundo, perdón. ¿Por qué? Porque las unidades las vamos a poner aquí al final. ¿Vale? Esta será la velocidad de impacto con subcomponente. El enunciado no lo pide, pero en el caso que lo pidiera, yo lo voy a poner, imagina que me pidiera el módulo, ¿vale? O simplemente me piden la velocidad de impacto, es decir, no me piden con los componentes. Es hacer módulo y aproximadamente ahí me sale alrededor de, coincide justo con la de lanzamiento. No entiendo por qué, es decir, la capacidad sería 20 metros por segundo. Para recordar cómo ha hecho esto, algunos alumnos dirán, ¿cómo ha hecho el módulo? Es el módulo de un vector. Nos marque esto al cuadrado más esto al cuadrado, lo hago a la raíz y aproximadamente me ha quedado unos 20 metros por segundo. ¿Ha coincido con la velocidad de lanzamiento? Ha sido pura casualidad, no tenía por qué coincidir, ¿vale? Os recuerdo que el cuadrado de esto más el cuadrado de esto y lo hago a la raíz y ese sería el módulo, ¿vale? Y ese sería la velocidad de impacto en módulo. Y este es un componente, ¿vale? Acordaros que cuando pide la velocidad de impacto tenéis que poner los dos componentes porque llega con velocidad del eje X y velocidad del eje Y, ¿vale? Y hasta aquí el problema y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. ¿Cómo analizar cualquier ejercicio de tiro parabólico o movimiento bidimensional de forma fácil y rápida? Existen dos casos para estudiar el movimiento compuesto, el tiro parabólico y el tiro semiparabólico. Iniciemos con el tiro parabólico. También es conocido como movimiento compuesto y es la superposición entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento en caída libre. Cada análisis se hace de forma independiente al otro eje. Tenemos que hacer dos análisis, uno horizontal en X y uno vertical en Y, donde lo único que comparten los dos análisis es que ocurren al mismo tiempo. En el eje X su velocidad se mantiene constante. De esta forma, la ecuación que describe el recorrido de un cuerpo es y para el eje Y se hace un análisis de caída libre, siempre pensando en la variable no controlada y pues se utilizan todas las ecuaciones de caída libre. Por eso te recomendamos empezar por el análisis horizontal. Es un poco más sencillo. El segundo caso es el de tiro semi-parabólico. Cuando un movimiento comienza totalmente horizontal, como por ejemplo un proyectil que se deja caer desde un avión o una pelota que rueda por una mesa, se considera que es un movimiento semi-parabólico, en donde la velocidad del proyectil es la misma velocidad horizontal, si la del eje X. Y la velocidad vertical inicial es igual a cero, si la velocidad inicial en Y es cero. Y el movimiento vertical comenzaría hacia abajo. Para que nunca olvides este caso, siempre que la velocidad inicial no tenga un ángulo de tiro, la velocidad inicial en Y es igual a cero. Al igual que el tiro parabólico, también hacemos un análisis en X y Y. Lo bueno es que ya sabemos la velocidad inicial en Y es cero. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy donde hemos resuelto una integrada por cambio de variable. Hemos resuelto un tiro parabólico que nos han hecho llegar a través del Classroom. Os recuerdo que si tenéis alguna duda no tengáis reparo, que tenéis el email del programa, tenéis también el código del Classroom, uniros y mandaros cualquier tipo de duda que tengáis de matemática, de física, de química, cualquier tipo de duda que tengáis, ejercicio, parte del temario, lo que queráis que se resuelva aquí. Y nada, hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!